O sea, hasta Rumaría y Bulgaria lo tienen, nosotros no. Bueno, miento, miento porque que yo sepa es algo que se va a introducir este año o se va a producir el año que viene. Pero vamos, que estamos bastante retrasados en comparación con otros países europeos. Osvaldo, ¿tú querías preguntar algo? Sí, solamente con un punto de información. La Seguridad Social ya hace análisis de marcadores cuando tiene que hacer un tratamiento especial en el caso de enfermedad en España. No está generalizado, pero en el caso de hepatitis, por ejemplo, para poder elegir el tratamiento... Muy bien, creo que es un dato esperanzador. Bueno, aquí no se ve. Pero bueno, aquí lo que hago básicamente es comparar, digamos, las predisposiciones y riesgos más significativos que he encontrado dentro de mi familia. Esta columna es mi madre, la primera columna es mi madre, la segunda es mi padre, la tercera es mi hermana, la cuarta es mi tía. Y yo soy este de aquí, la última. Entonces aquí no tenéis por qué ver, o sea, estas son las anotaciones que se... Lo que he hecho, cuando visteis el reportaje que os enseñé de mi padre con la propensidad de tener intolerancia a la lactosa, lo que he hecho ha sido resumirlo todo y comparar a ver quién tiene riesgo de ser calvo, quién tiene riesgo de diabetes, quién tiene riesgo de enfermedades cardiovasculares, quién tiene riesgo de cáncer, quién tiene riesgo de enfermedades metabólicas, quién tiene riesgo de metabolización de determinados medicamentos y otras cosas así más raras. Una de las cosas realmente que me llama la atención es que tanto mi padre como yo, aparentemente, tenemos más riesgo de ser calvo. Y es algo que parece ser que viene de la línea paterna. Y luego otra cosa que veo de la línea materna es que mi madre y mi tía parecen ser que tienen más riesgos relacionados con enfermedades cardiovasculares o enfermedades de diabetes. Y se ve muy claramente que viene de la línea materna. Y luego ves a mi hermana que ha heredado algunos de estos riesgos. Luego, con respecto al cáncer, pues no se ve que haya unos patrones de línea que viene de la madre o que viene del padre. Y como familia se ve que todos tenemos un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad muy rara que realmente es parecida a la leucemia, pero con un riesgo que no es significativo. Esto parece ser que es una cosa que está presente en todos los miembros de la familia. Y bueno, como yo solamente tenía medio millón de marcadores analizados, por eso se explica que mi columna esté un poco más vacía. Pero probablemente lo que se observa aquí, en esta fila, quiere decir que hay un mayor riesgo de que cuando se tome alcohol se produzcan problemas con el hígado. Y estoy seguro que yo también lo tengo, porque mi hermana lo tiene y mi padre lo tiene. Entonces, si mi madre lo tiene y mi padre lo tiene, y mi hermana también lo tiene, lo más probable es que yo también lo tenga. Bueno, ¿qué hemos aprendido con esto? He aprendido un poco de biología. Que probablemente tenga que chequear mi próstata cuando tenga 50. Y que algunas de las enfermedades que hemos padecido no son necesariamente consecuencias de lo que hayas comido de tu estilo de vida. Hay riesgos que naciste con ellos y una gente tiene más riesgo de padecer pulmón de cáncer y aunque no fumes, en alguno de sus casos es posible que lo desarrolle. Y también ya conozco por qué a mi padre no le sienta bien los yogures. Nuestra herencia. Bueno, yo creo que realmente somos típicamente ibéricos. A pesar de que tenga un 14% aproximadamente de descendencia africana, a pesar de que tenga un 7% de descendencia pakistaní, yo creo que este tipo de pedigrí es típico de personas en el sur de España, básicamente. También, muy curiosamente, mi hermana parece ser que se parece más a mi padre. Y además he llegado más lejos y sé exactamente por qué mi hermana se parece más a mi padre. Y la razón es que mi hermana ha heredado de mi padre, digamos, una región que mi padre no la tiene, mi hermana tampoco la tiene. Una región de ADN. Es lo que se llama una delección. Hay una región de ADN bastante grande que mi padre no la tiene y que mi hermana tampoco la tiene. Y esa región sí que la tiene mi madre y resulta que esa región yo también la he heredado. Mi hermana ha heredado lo de mi padre, yo he heredado lo de mi madre. Y esa pequeña diferencia es, en gran medida, responsable de que mi hermana ahora salga, que es un 0,2% más común a mi padre. Ups. Y también fue interesante el ver que una persona de distinto origen étnico tiene la misma diferencia con cada uno de los distintos miembros de mi familia. Ahí es cuando empiezas a ver el tesoro tan maravilloso de la diversidad genética de las distintas personas. Ese tesoro es lo que nos hace ser personas, en cierta manera, no digo que sea el único condicionante, pero ciertamente es un condicionante, repito, que hasta ahora no se podía cuantificar y ahora sí se puede cuantificar. La diversidad realmente es un tesoro. La diversidad realmente es un tesoro. Y el otro punto que quiero enfatizar es que esta es la medicina personalizada del futuro. Terapias que están condicionadas a tu cara genética, que se adaptan a las condiciones con las que tú has nacido, a las condiciones con las que tú has vivido, etc. Y lo último ya, una de mis últimas aventuras, es que he analizado un millón de marcadores de mi padre. Ahora lo que queda es analizar los 3.000 millones de letras que quedan. Entonces, he empezado una campaña que se llama The Crowdfunding Genome Project, es decir, que he puesto por internet una campaña en la cual pido dinero a la gente. O sea, si os sobran 2 o 3 dólares, no importa, dadme vuestros datos bancarios, que yo ya, bueno, en realidad, tengo ya concertado con el Beijing Genomics Institute, que es el instituto genómico más grande del mundo, está ubicado en China, y me han dicho que por cada genoma completo de cada uno de los individuos de mi familia, me lo hacen por 4.000 dólares. Y ahora es la siguiente etapa, es lo que realmente quiero hacer próximo. Y, bueno, no me lo puedo costear, así que a ver si algún ricachón americano consigue comerle el coco, de que realmente esto va a ser… O a lo mejor le mande una carta a Antonio Banderas, a lo mejor le interesa esto, como él es malagueño, digo yo que a lo mejor a un pobre biólogo investigador que realmente quiere poner a Málaga en el mapa. A ver, bueno, y vosotros también me podéis dar publicidad, y esa es una de las razones por las que le pedí a mi gran primo segundo, Pedro, aquí que me pueda grabar. Pedro, muchas gracias por venir a hacerme este precio especial. Y lo vamos a poner esta presentación en YouTube y la voy a utilizar como precedente del tipo de cosas que podemos hacer. Lo que realmente quiero, una de las cosas es poner a España en el mapa mundial a nivel genético, que realmente en España hay talento y que nosotros con este tipo de modelo, que vale, de acuerdo, es conejillo de India, pero yo creo que va a tener repercusiones o que puede tener potencia de repercusiones internacional a nivel científico del tipo de investigación que estamos haciendo. Y puede utilizarse como modelo para la creación de herramientas públicas, que es lo que realmente quiero. Al fin y al cabo, un americano, ¿por qué va a querer gastarse dinero en secuenciar la secuencia de una familia española? Bueno, porque esto realmente puede ser un modelo con el cual luego vamos a desarrollar nuevas herramientas, como ya ha demostrado que hemos sido capaces, y estas herramientas las vamos a poner públicas y van a permitir que cualquier persona del mundo que se haya analizado su dato genómico luego pueda utilizar nuestras herramientas, nuestros datos y pueda comparar con los resultados y con las innovaciones que nosotros hemos sido capaces de realizar. Y el futuro ya está aquí. Esto es una sala de secuenciación en el Sanger Institute, en Cambridge, y esto os da una idea de cómo se ve. Esto parece ciencia ficción, pero realmente está hoy aquí. Y para terminar, quería darle gracias a estas personas que están aquí, que son la razón por la que estoy aquí hoy, y realmente os quiero dar las gracias porque sin vuestro apoyo jamás estaría hoy hablando aquí y haciendo este tipo de investigación. Muchas gracias. Yo quiero preguntar porque lo del número de letras que te dan, realmente yo no sé cómo tú puedes sacar las consecuenciales, porque tú, por ejemplo, en un test o un examen no puedes saber la notabilidad. Entonces yo no sé cómo tú puedes saber si tú tienes un X% de probabilidad de tener cáncer de los testes y tienes dos testes que todavía no has analizado. Porque se sabe que cuando la presencia de esas dos testes se observan en un paciente, en una persona, se han creado estudios científicos con miles o cientos de personas en las cuales se ha observado que esa letrita TT con pacientes de próstata, con cáncer de próstata, tienen una mayor incidencia. Es una probabilidad realmente, sacada de estudios científicos que están publicados en la literatura. ¿Entiendes? Sí, 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 no entiendo, pero ¿se puede extrapolar, por ejemplo, a lo que en este caso sí es así, pero ¿se puede extrapolar a todos? No, se puede extrapolar, y es una buena pregunta, porque se puede extrapolar a personas que tengan tu misma etnia. Si vas a otra etnia, puede ser, a una persona africana, a lo mejor puede ser que no, o a lo mejor que sí. Esa es una de las cosas, es una probabilidad, es algo que se ha observado y obviamente hay que tener cuidado. O sea, lo que te dice no es escrito en piedra, es realmente una indicación, pero eso luego de lo que... Es una predicción, realmente es como una predicción meteorológica. Ese es el tipo de valor que yo le daría. No, nunca... Sí, llévate el paraguas, pero tampoco te creas tú que va a llover, necesariamente. Yo no quería preguntarte en relación a las charlas, sino más personalmente, para dedicarte a lo que te dedicas, ¿cuál ha sido tu formación universitaria? ¿Cuál es tu pregunta? No, ¿cuál ha sido tu formación universitaria para dedicarte a lo que te dedicas? Tener pasión por la ciencia. Y tener fuerza, voluntad y echarle hora. Sabes quién es Will Smith, ¿no? El otro día estuve viendo, cuando estaba un poco de bajón y digo, bueno, venga, tengo que votimarme. Y vi un vídeo de Will Smith en el cual decía que la gente confunde talento con destreza. Talento es una cosa con la que tú naces, que tú tienes una facilidad. Pero tú aplicar ese talento, el convertirlo en una destreza, convertirlo en una cualidad, tú tienes que echar horas. Tú tienes que trabajar más que otra gente. Yo la razón por la que he conseguido esto es porque he tenido una familia que me ha dado un soporte extraordinario. Y porque he estado convencido de que lo que yo hacía realmente podía tener una consecuencia o podría tener un impacto importante. Y fue que realmente yo tenía pasión por lo que quería hacer y realmente he trabajado lo más duro que he podido. Y al mismo tiempo he tratado de rodearme de un ambiente que me facilite, el que yo luego pueda concentrarme y el que pueda yo aspirar y el desarrollar mi carrera científica. Yo, con todo el dolor de mi alma, si me hubiera quedado en España probablemente no estaría aquí. Porque yo cuando terminé Biología en el año 2000, había gente de Biología que estaba trabajando en el cajero de supermercados. Y yo en aquel momento, yo lo tenía claro que el futuro era inglés y ordenadores. En aquel momento. Y estuve buscando y vi en la Universidad de Manchester que había un máster en Biología Computacional. Y dije, ¡guau, perfecto! Utilizo mis conocimientos biológicos y al mismo tiempo aprendo inglés realmente. Me saco un título de inglés y aprendo informática seriamente. Y luego, a partir de ahí, una vez que ya me metí en el máster, ya no hubo vuelta atrás. Ya de pensar que iba a acabar de cajero de supermercados, ya es que se me abrieron todas las puertas. Estuve en el momento adecuado, en el sitio adecuado. En el año 2000, justo cuando el genoma humano está a punto de lanzarse. No hay gente, y eso es otra cosa que hoy día incluso se ha acentuado mucho más. No hay gente que entienda de Biología y de Informática. Hay informáticos, hay biólogos. Pero hay muy poca gente que sea capaz de hablar los dos lenguajes, informáticos y biólogos. Y eso ha sido la ventaja determinante que me ha permitido estar o elegir un campo en el cual existe una gran demanda. No existe esa gran demanda en España, pero cuando miras a nivel global y dejas de mirar a nivel español local, te das cuenta de que esta tecnología ahora mismo necesita a mucha gente. O sea, la producción de datos no es un problema. El problema es la interpretación de los datos. Ese es el gran problema. Y para poder interpretar los datos necesitas tener confianza y saber el vocabulario biológico, saber desenvolverte con los ordenadores. Y esa ha sido la diferencia. ¿Y por qué estuve en el momento adecuado y en el lugar adecuado? Pues porque no paraba de buscar. O sea, yo estaba desesperado por triunfar. Yo estaba desesperado, de verdad. Yo tenía una situación muy difícil, me casé muy joven, tengo tres hijos, la ciencia no da mucho dinero. Y muchas veces me planteo que realmente a lo mejor estoy siendo un poco egoísta, ¿no? Porque podría ganar mucho más dinero si me dedicara a otra cosa y le podría dar una mejor educación a los hijos. Pero al mismo tiempo, yo sé que si hiciera otra cosa, sé que no sería feliz. Y realmente a mí, el hacer este tipo de información y este tipo de… realmente es lo que me llena. Y he encontrado el camino que da realmente un sentido a mi vida. Que no… que otro tipo de profesión, dedicarme como banquero, estoy seguro que no daría este tipo de satisfacción. Y es eso, es realmente… me he enamorado de mi profesión y ha sido eso lo que me ha ayudado a estar a las duras y a las maduras. Muchas gracias.